No es una nota más sobre la restinga del faro. Muchos de ustedes seguramente conocen este excelente pesquero. Muchos han embarcado y han ido a pescar a este excelente lugar de pesca. Pero creo que nunca vieron exactamente cómo se conforma el fondo de este lugar. Allí cuando comenzaba esta nota vieron un adelanto de cómo se ve desde abajo este muy buen pesquero visitado por muchos pescadores. Tiene muchas ventajas, fundamentalmente la excelente pesca que encierra esta zona del mar. Y además que no hay que navegar mucho desde el motonáutico allí donde salen la gran mayoría de las embarcaciones. También debemos destacar el muy buen día que le tocó a David y a sus amigos para realizar esta nota. El mar apenas si se mueve y quiero que vean la riquísima variada que estuvieron sacando durante esa jornada. Veíamos besugos, meros, corvinas de muy buen tamaño. Es bastante difícil encontrar todas estas especies en un solo lugar. Por eso que están visitado este sector de Mar del Plata por muchos aficionados. También recomendamos por supuesto tener mucha prudencia. Hubo algunos accidentes en este lugar. Por eso siempre recomendamos ir con algún guía reconocido del lugar. David Dow por supuesto lo es. Está aprobado por gente de Prefectura Naval. Al igual que muchos guías que operan en la zona. Y aquí seguimos con estas imágenes exclusivas del fondo de la Restinga. Con la pesca que se realizó en esa memorable jornada. Seguimos entonces disfrutando de estas imágenes exclusivas. Veíamos cómo funciona un jeep allí sobre el fondo de la Restinga del faro. Creo que son imágenes nunca vistas. David por supuesto apoyado por toda la tecnología. Y el excelente día que le tocó. Aguas muy transparentes. En un momento de la grabación se veía desde el fondo de este lugar. Toda la parte inferior del casco del semirrígido. Así que un documento muy, muy importante. Y mientras seguimos viendo esta muy buena pesca. Para vos que te interesa la pesca de pejerrey. No quería dejar de darte un dato muy importante. Estuvo Javier Fernández de Casa Tucán. Pescando el día domingo. Allí en el kilómetro 162 de la Ruta 2. Sobre el río Salado. En el pesquero privado. Excelente pesca de pejerrey. Como escuchaste, ya aparecieron los primeros ejemplares de pejerrey. Los típicos del Salado de 20, 22 centímetros. Pero es una pesca para aprovechar. Pescó muy bien encarnando con filé de dentudo. Y además sacó algunos patis de muy buen tamaño. En el próximo Pesca Visión vas a ver esa jornada muy rendidora. Te reitero, en el río Salado. ¡Suscríbete al canal! Noticia 2 sobre pesca de peje reyes. El amigo Julio Pollero salió a hacer una exitosísima nota para la revista Weekend. Que ya está en la calle de la Laguna Salada de Monasterio. También muy cerca de Capital Federal. Muy buena pesca de peje reyes. Que promediaban, atención, los 30 centímetros de longitud. Y el señor Pascual Pereira estuvo hace cuatro días en este ámbito y realizó la misma pesca. Así que tenemos una laguna cercana con gran cantidad de botes en alquiler y una pesca fantástica. Espero que se cuide la laguna y que puedan ir varios pescadores para pasar jornadas excelentes de la pesca del peje. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.